Bueno, la alcaldesa Maru Campos está con nosotros esta noche aquí en el estudio de las noticias. Un gusto siempre tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias, José Luis. ¿Cómo estás? Aquí nos agarraron, se me hace la cámara chacoteando. No, bueno, del mismo tema, por supuesto. Sí, de verdad. Bienvenida siempre, alcaldesa. Gracias. Ambicioso proyecto. A todos. Ambicioso proyecto este de la alcaldía, del municipio, que por supuesto la administración que usted encabeza. Cuéntenos sobre todo esto. Bueno, pues mira, estamos muy contentos, estamos muy motivados, muy emocionados, porque pues queremos en el municipio dar grandes soluciones a grandes problemas, ¿no? Y tenemos como diagnóstico que esta administración no trabajamos por ocurrencias o por decir vamos a poner el puente aquí o allá para salir en el periódico y poderlo publicitar, no, sino que realmente los problemas que suceden en el municipio, estamos buscando esas soluciones, generamos diagnósticos. Y bueno, pues ya teníamos tiempo que el centro de respuesta ciudadana en el municipio, y pues ya desde hace años, casi el 50% de las demandas de los chihuahuenses son enfocadas al alumbrado público, que no prende la luminaria, que prende y se apaga, etcétera, etcétera. Y tenemos otros diagnósticos como una encuesta de seguridad pública ciudadana que hace el INEGI cada año también en los municipios donde nos dice que 7 de cada 10 chihuahuenses le dicen que el alumbrado público es insuficiente. Pero aparejado a eso, que es lo más interesante, es que también 7 de cada 10 chihuahuenses te dicen que la inseguridad pública, pues que hay mucha inseguridad pública. Entonces van relacionados la variable del alumbrado público insuficiente con la de la inseguridad. Cuando baja el número de gente que te dice que necesita alumbrado, baja el tema de la inseguridad. Y está comprobado a nivel nacional, a nivel internacional, que cuando hay sistemas de iluminación que sirven modernos y eficientes, pues hay bajas en los índices delictivos. Eso, entre otros beneficios. Baja la inseguridad, pero suben otras cosas. Por ejemplo, la convivencia de las familias en los lugares públicos, en los parques. Va la familia, que porque cuando no hay alumbrado, pues hay temor, porque los malvivientes aprovechan la boca del lobo, la oscuridad y hacen de las suyas. Ahora vendría lo contrario, ¿no? Así es. Justo este diagnóstico, que es un diagnóstico por la Universidad de Massachusetts y de Cambridge, dice que sí, se inhibe la delincuencia porque el delincuente, pues ya no entra al parque o al establecimiento comercial a robar o hacer algún delito. Pero que también, pues la ciudadanía se siente que convive, se siente, tiene una percepción de mayor unidad y mayor cohesión. Y que incluso el índice de delictos baja más durante el día que en la noche, porque se cuidan y se protegen entre todos porque hay un mejor ambiente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un gran beneficio con esta solución que estamos proponiendo para Chihuahua, este cambio de sistema público de alumbrado, donde además, José Luis, se quiere dar la cobertura al 100% en el municipio, porque todavía tenemos hermanos chihuahuenses que en más de 10 colonias no tienen sistema de alumbrado público, queremos llevar la cobertura al 100%. Y yo les digo que es un igualador social, porque esto que hemos hablado siempre desde hace dos años del Chihuahua del Norte, del Chihuahua del Sur, del que está moderno y del que todavía le hacen falta servicios públicos, pues tendrían la luminaria de primer nivel, con toda la calidad, como la que tiene el mejor fraccionamiento de la ciudad. Ahora, eso es interesante porque lo platicábamos tras bambalinas antes de la entrevista, alcaldesa, en el caso del agua, en el caso del drenaje, hay colonias que tienen aquí en la capital del estado, hay otras que carecen de este servicio básico. El alumbrado va a ser parejo, va a ser para toda la capital del estado, sea colonia popular, sea colonia en cuestión de nivel socioeconómico alto y demás, va a ser para todos por igual. Así es, va a ser el primer servicio público que hay en Chihuahua en el que todos lo tengamos parejo, sea en calidad como en cantidad. Entonces, estamos muy orgullosos de poderle dar esto a los chihuahuenses y lo que es más importante, José Luis, sin que le cueste un peso más a los chihuahuenses. Al contrario, ¿no? Costará menos. Costará un poquito menos. ¿Por qué? Porque lo que ya pagábamos ahorita en alumbrado, que es una cantidad exorbitante, son 244 millones de pesos anuales, por reparar lo irreparable, por reparar lámparas de vapor de sodio, cables que luego tienen que mover los cuadrillas para que reaccionen, pues eso encarece mucho el precio de reparación y de mantenimiento. Entonces, con lo mismo que ya se pagaba, lo vamos a pagar con este sistema de alumbrado público moderno, eficiente, que realmente cuente con la potencia de iluminación que debe tener, que cuente con los requisitos de postes de distancia entre uno y otro. Y bueno, pues una luz LED que te da el descuento de un 40 a un 60 por ciento y que pues es la luz que te da mejores beneficios probado en ciudades y en estados en el mundo. También hay una reducción muy importante en monóxido de carbono y bueno, pues queremos ahora que el suministro de energía eléctrica para este sistema de alumbrado público nuevo sea energía renovable, sea energía verde, sea energía fotovoltaica, que también, bueno, hacer esa transición es importante, ¿no? ¿Se concesionaría este servicio, alcaldesa? Se concesionaría 15 años. Nosotros le pagaríamos, digamos, que lo mismo que ya estamos pagando ahorita otra vez a una empresa robusta, revisada, con un capital social comprobable, con la capacidad financiera para llevar este proyecto. Pero además que tenga la experiencia, José Luis, de saber cómo trabaja la luminaria, de cómo darle la operación y el mantenimiento. Y bueno, pues serán empleados del municipio. Nosotros los vamos a supervisar y la rectoría del sistema de alumbrado público, pues seguirá siendo del municipio, ¿no? ¿Sería este uno de los ambiciosos, de los proyectos más ambiciosos, sin duda, de la administración de Mario Campos? De esta administración, sí. Bueno, viene la segunda parte del PECU, pero si después nos das chance de venir a platicártelo, porque ya vamos para cubrir el 80% de nuestras escuelas con cámaras y en los parabuses también. Pero ahorita en términos del alumbrado, pues déjame decirte que tiene que pasar por regidores, por aprobación, por Congreso del Estado, por los diputados. Y yo estoy segura que no se van a oponer a este proyecto tan viable, que no le cuesta un peso más ni a la ciudadanía, ni al municipio. Y que, bueno, después de que lo aprueben los diputados, si ellos así lo consideran, estaríamos ya emitiendo las bases y la licitación. Que aquí es bien importante, José Luis, decirte que, así como se vio en las imágenes hoy, pues nos acompañaron el Consejo Coordinador Empresarial, los colegios de ingenieros, las barras de arquitectos, el Colegio de Ingenieros Mecánico... La Iglesia. Industriales, perdón, electricistas, la Iglesia, la FECAC, la Sociedad Civil Organizada. Sabes que desde hace dos años esta administración, sabemos que no podemos solos. Entonces hemos hecho estas alianzas bien interesantes. Hace una semana hicimos el cumpleaños del Centro de Equinoterapia, que tiene 96 niños y jóvenes, y que se han mejorado sus problemas, algunos con discapacidad o con autismo. Y esa es una alianza que tenemos con la UACH de hace dos años. Y en agosto vamos a inaugurar la clínica de FECAC en Riberas de Sacramento, con alianza con la FECAC. Entonces, en este proceso de sistema alumbrado público, de transformar, de iluminar Chihuahua, pues viene con nosotros la FECAC, viene con nosotros el Centro Coordinador Empresarial, a decir, a ver, aquí le falta algo técnico, a ver, aquí le falta un poco más de transparencia. Y vamos todos juntos, porque este no es un proyecto de Maru ni de la Administración Municipal. Este es un proyecto para Chihuahua, porque si no lo hacemos ahorita, en cinco o en seis años, ahí sí le va a costar al chihuahuense. Ahora, importantísimo hacer sinergia con todos los sectores de la sociedad. Si no, simplemente no se puede, ¿no, alcaldesa? Así es. Pues simple y sencillamente multiplicas más, multiplicas conocimiento, es un contrapeso para hacer las cosas bien. que sabes que tienes ojos visores para el proyecto financiero, técnico, el jurídico. Y bueno, pues igual el municipio pone un peso y ellos ponen otro peso, y entonces, como la clínica FECAC en Riberas de Sacramento, ¿no? Bien, pues aquí es un compromiso, aquí le esperamos pronto para que nos hable del PECO, el famoso programa Escudo. También, esas cámaras en las escuelas y en los parabuses, y bueno, pues los mantendremos atentos, decirle a los chihuahuenses que tengan esa confianza, que va a ser un buen proyecto, pedirles que nos acompañen, y que se metan a la página de internet, iluminamoschihuahua.mx, para que estén atentos de lo que está pasando con el alumbrado, y que juntos iluminemos Chihuahua. Siempre un gusto y un placer tenerla. Gracias, José Luis, al contrario, muy buena noche. Saludos a todos. La alcaldesa de Chihuahua, Amaru Campos, estuvo aquí con nosotros en vivo a través de las noticias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más.